Mi nombre es Jonathan Camberos, soy de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Los quiero invitar a que participen por favor del Congreso de la Enseñanza del Diseño, es una experiencia increíble, única y pues totalmente recomendada. En mi comisión tocamos temas de estrategias lúdicas de aprendizaje, entre estos temas encontramos las relaciones laborales, la relación de la academia con el mundo laboral, las estrategias de aprendizaje basado en el juego, encontramos también estrategias de sensibilización y de inspiración poética y se presentaron algunos temas de las cursadas aquí de la Universidad de Palermo. Se tocaron temas de estrategias lúdicas de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a superar los temas a los cuales detienen aversión y digamos que cierto rechazo, pero que hacen parte de su formación disciplinar como estudiantes de diseño industrial. Se tocó un tema de sensibilización, un abordaje desde la poética de Gastón Bachelard. Se llegó a una conclusión de este tema acerca de la importancia de la inspiración para el desarrollo audiovisual y fotográfico. También tocamos temas de la relación laboral y lo académico a través de un proyecto del rediseño de una marca para el interior del país de Argentina de un centro ecológico que buscaba acercar a los alumnos al mundo laboral y adicionalmente de esto hacer que la comunidad reconociera el potencial del diseño y cómo éste puede potenciar el diseño de marcas. Y finalmente cerramos con la presentación del nuevo diseño de cursadas de la Universidad de Palermo el cual busca mostrar el proyecto integrador como la presentación, el proyecto y el producto dentro de un solo ambiente. Finalmente concluimos en nuestra comisión que el diseño de estos nuevos escenarios pedagógicos es bastante bueno para generar ambientes de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a salir del ámbito teórico y reforzar sus conocimientos desde otras perspectivas. Gracias por ver el video.